En este viernes 11 de noviembre nos encontramos con el evangelio que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar. A reflexionar sobre algo esencial para nuestra vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué comemos? ¿Para qué nos esforzamos tanto en nuestra vida? Esa es una pregunta esencial que debemos respondernos. El Señor nos dice que hay que tener cuidado, porque a veces nos afanamos tanto en las cosas que se nos olvida el para qué de las cosas. Y al fin de cuentas, a todos, en algún momento se nos va a pedir cuenta. En algún momento vamos a morir. ¿Y qué le vamos a presentar al Señor? ¿Con qué mochila vamos a llevar cargados a la casa del Señor? Pidamos hoy día al Señor que nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros de qué estamos cargándonos en nuestra mochila. Ojalá que lo que llevemos cargados en nuestra mochila sea obra de hacer el bien, de pasar por este mundo sembrando amor, llevando paz, esperanza a aquellos que nos rodean. Que tengan ustedes un bonito fin de semana. Hoy tu pueblo aquí está, con fe y esperanza.